Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación de mindfulness que significa simplemente atención plena, dedicar unos minutos a sentir el momento presente. Para empezar con ella, siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo, a ser posible con la espalda recta. Y por un minuto, observa este lugar donde te encuentras. Mira a tu alrededor, parando la atención en los detalles. ¿Qué ves? ¿Qué formas? ¿Qué colores? ¿Qué temperatura hay aquí? ¿Tienes calor? ¿Tienes frío? ¿Cómo huele? Hazte consciente del olor que hay en este lugar. ¿Te encuentras en silencio o puedes oír ruidos exteriores? Y siendo consciente del lugar donde te encuentras, cierra tus ojos y concéntrate en las sensaciones de tu cuerpo. Observa tu postura. Siente tus pies apoyados sobre el suelo. Siente el peso de tus pies en el suelo. Y vas subiendo tu atención y puedes sentir tus muslos, tus piernas. El peso de tu cuerpo en la silla o en el lugar donde estás tumbado. Simplemente observa. Siente, observa la posición de tu espalda. Observa la posición de tus hombros. Los brazos, los brazos, el roce de las manos, sobre tus piernas o sobre su punto de apoyo. Observa tu cuello. Observa tu cuello. Tu cabeza. El peso de la cabeza sobre los hombros. Si se encuentra recta, si la dejas caer un poquito hacia adelante, no cambies nada. Simplemente observa. Y centra tu atención en la respiración, en el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Siente el aire entrando, elevando tu abdomen. Y volviendo a salir nuevamente de ti. Observa la respiración y el movimiento que produce en tu abdomen. No la cambies. No alteres su ritmo. Simplemente observa. Observa. Y si en tu mente aparecen pensamientos, déjalos ir, como las nubes blancas que pasan por el cielo azul empujadas por el viento. Observa. 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 Y regresa nuevamente la atención a tu respiración, al movimiento que la respiración produce en tu cuerpo. Observa. 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 El aire entra, el aire sale y tú observas este movimiento rítmico. No intentas cambiar la respiración, tú ya sabes respirar lo haces constantemente. En este momento simplemente observas el proceso y no importa que la mente se distraiga, tú solo observas. Observas la respiración, observas las distracciones de tu mente y regresas nuevamente la atención a tu respiración. Sin juzgar nada, sin intentar cambiar nada, simplemente observas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué siente tu cuerpo al respirar? ¿Cómo se mueve tu cuerpo al respirar? Ahora, junto con el aire que entra, entra tú también tu conciencia y tu atención al interior de tu cuerpo. Entra tú conciencia, a tus sentimientos y hazte consciente de lo que estás sintiendo en este momento. No cambies el sentimiento, déjalo ser, simplemente obsérvalo. Sientes alegría, tristeza, aburrimiento. Sientes rabia, sientes amor. Deja que tus sentimientos se expresen, deja que tus emociones sean y tú las observas. ¿Qué siento en este momento? Observa tus emociones, no hace falta que las pongas nombre. Están ahí y simplemente las observas, sin juzgarlas, sin intentar cambiarlas. Y sientes tu corazón latiendo. Siente los latidos de tu corazón que te dan vida. Mientras en este momento, simplemente eres, simplemente vives. Observas, simplemente observas el presente, observas tu cuerpo. Observas los sentimientos y las emociones que aparecen. Observas los pensamientos que te envía tu mente y los dejas ser y los despides sin quedarte enganchado a ninguno de ellos. Siente tu corazón latiendo, siente la vida que hay en ti. Siente la energía que eres. Y regresa nuevamente tu atención a las sensaciones físicas. Observa a tus pies apoyados en el suelo, al peso de tu cuerpo, sobre la silla o el lugar donde te encuentras. Observa tu postura, la postura de tus hombros, de tu cabeza, quizás es la misma con la que empezaste. Es quizás inconscientemente la has modificado. Ahora las observas. ¿Cómo te sientes? Y lentamente abres los ojos y vuelves a recordar y observar el lugar donde te encuentras. Observas las formas, los colores, el olor de este lugar. Quizás puedas oír ruidos cercanos, quizás escuches el silencio. Observa este lugar y observa nuevamente tu cuerpo renovado, dispuesto a continuar con el día a día. Y das las gracias por esta experiencia, por este momento que hemos dedicado simplemente a ser. Muchas gracias a ti por estar ahí, por compartir tu camino. Ya estamos dispuestos para continuar con el día a día y puedes empezar a moverte. Gracias. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.